Música Televidentes de la pantalla de Canal 5 El gusto de recibirlos en una nueva propuesta Con este programa resumen de la 78ª edición De la Vuelta Ciclista de Uruguay Para revivir lo que es la tercera etapa en ruta Que tiene esta histórica competencia de nuestro país Que va a unir lo que es la ciudad de Durazno con Trinidad Freddy, ya vamos a comenzar ahora en instantes nada más Con todo el desarrollo de lo que tenemos para ofrecerles De lo que es la prueba ¿Qué tal Freddy? Buenas noches Buenas noches, un gusto y un placer Una etapa que se va a alargar en Durazno Pasará por afuera de Trinidad Tomará la ruta 3 hasta cerca de Andresito Ahí giraremos a la izquierda Para pasar por Grutas del Palacio Y venir nuevamente a la ciudad de Trinidad Va a ser una etapa muy dura ¿Saben por qué? Porque en este momento si miramos las nubes Hay viento cruzado Y eso realmente va a ser importante Cuando estemos en la ruta nacional número 3 Comenzamos a vivir esta etapa de la Vuelta del Uruguay No se mueva Que ya venimos con toda la entrega de esta jornada Muy temprano en la plaza de Durazno El público se hizo presente para vivir y para acompañar Lo que era la despedida Saludar a la caravana de la Vuelta Que dejaba precisamente la ciudad de Durazno Con todos los preparativos O Freddy El ajuste en las máquinas por parte de los mecánicos Que también es parte de una estrategia De un rol primordial para cada equipo Para cada escuadra Que la máquina, que la chiva De cada uno de los competidores Este 100% ajustada para el desarrollo De cada una de las pruebas La gente de la Federación Ciclista Uruguaya Decidió denominar la etapa Oscar Omar Sartore Que lamentablemente ayer dejó la vida Arriba de una bicicleta Cosas importantes que tiene el ciclismo uruguayo Y que van a ser recordadas por siempre Por un montón de gente Que estuvo al lado del Pato Sartore Durante toda su actividad como ciclista Nos metemos en la previa de la etapa Durazno-Trinidad Era lo que marcaba La agenda de hoy para la Vuelta del Uruguay Ahora vamos a despedir al Pato Sartore Con un aplauso César, bueno, ¿cómo se viene Dando el desarrollo de la prueba hasta ahora? Bueno, buen día Hasta el momento muy bien Va marchando O sea, se está encarrilando todo Y vamos a tener una buena Creo, una buena carrera Está muy pareja Y bueno, el trabajo de los acompañantes Hasta el momento va bien Así que pienso que va a salir todo bien Ardua tarea para ustedes Teniendo en cuenta que hay muchos bonificados Muchos segundos Y muchas cuentas para sacar Sí Este año también se nos facilita un poquito Por la ayuda del punto control Que tiene el monitoreo Y bueno, ahí está Y la vamos sacando ahí ¿Cuántos comisarios trabajan en el equipo? En lo que es la conformación del jurado De esta Vuelta del Uruguay Nosotros tenemos nueve comisarios Un radio tour Y una moto de información Bueno, venimos bien ahí Buscando alguna etapa ahí Pero bueno, no se ha podido dar Estamos ahí en los cinco primeros Los dos días Pero bueno Vamos acá encima también A ver si se puede hacer algo Han sido definiciones muy ajustadas Con un Leonel Rodríguez Que aparece muy fuerte Al menos hasta ahora En el arranque de la vuelta Sí, sí La verdad que Leonel ya sabemos Que tiene una partida fuerte Y bueno No nos hemos podido acomodar bien Y bueno Está un poco despegado Para la llegada Los premios Como venís observando Lo que es la clasificación De cada uno de ellos Teniendo en cuenta Que sos un especialista En esa materia Sí, ayer se hizo la fuga Que no la pudo enganchar Y bueno Peculio Que quedó Mayacima Ganó los dos Y se me fue un poco Pero bueno Falta mucha vuelta todavía Así que bueno ¿Cuántos años Miguel? Buenos días Desde el ciclismo Y casi 50 años ¿Cómo es volver a esto? Al ruedo Para acompañar A Héctor Rondán Y al Pato Chustet Y bueno La verdad que Un gran privilegio Porque estar al lado De Héctor Rondán Quien no sabe Para mí Un clase A Como lo fue Juan José Timón Para mí Y como lo fue Eduardo Trigini Estar con Héctor Rondán Que viene De un ciclismo Prácticamente profesional Estuvo 40 Vos sabés Freddy 46 años Aparte de haber corrido En la Reino Creo que Se va a abrir el abanico Para que intervenga Todo el mundo ¿Viste? Para que Nadie quede radiado de esto Y bueno ¿Qué pasa? El tiempo dirá La tecnología llegó En forma avanzada Al ciclismo uruguayo La verdad que sí Sobre todo Sobre todo En las bicicletas ¿No? En los materiales Hay muchos niveles Hay mucha materia prima Freddy Hay mucha materia Por algo Hay varios muchachos Que están en Europa Y bueno Y los tenemos Gracias a Dios Acá El loco chico Dijo tu padre El loco chico El cabeza Si no Como me quieran decir Me estoy haciendo La trayectoria Y vamos a ver A ver qué pasa ¿Tu primera vuelta ciclista? Si Mi primera vuelta Iba a correr ruta No tenía pensado Correr vueltas Y bueno Me sentí bien Y me apoyé al auda ahora Y Los metimos A correr la vuelta ¿Qué consejo le diste Fabián? Y bueno El consejo Bastante Digo Gracias a Dios Por los años Que uno tiene corriendo Estando en esto Son varios Pero lo principal Que sea Buena persona Los deportistas Vienen Que sea compañero En el pelotón Que se cuide Porque la verdad Que a veces En temas de las carreras Peligroso Las caídas Todo Y bueno Y que lo disfruten Rodrigo Bueno Ayer protagonista De la escapada Más importante De lo que fue La etapa Aquí Rumba Durazno Bueno Buen día A ti Y a toda la gente Sí La verdad Venimos buscando La idea Es agarrar Alguna etapa Entrar lo más adelante Posible Y quedar ahí Entre los primeros En la general ¿Cómo está el equipo Para esos objetivos? El equipo viene Trabajando lindo Estamos organizados Corremos juntos En el pelotón Y bueno La idea Es ir para adelante Siempre ¿La idea Es llevar a Erland O tienen por ahí Alguna otra pieza Para jugar Buscando La propuesta De las etapas De los embalajes Y demás? La propuesta Es llevar a Erland Para adelante Que es el que hace mejor La contralor de nosotros Y bueno Y pelear los premios especiales Que no se ha dado Pero Pero está Estamos yendo atrás Eduardo Bueno ¿Cómo está la gente De Arrocha? Bueno Buenos días Y estamos bien Nos venimos poniendo En forma ¿No? Estapa Te vas acomodando ¿Con qué expectativas Llegaron a esta vuelta Del Uruguay? ¿Cuáles son los desafíos De la institución? Y el desafío Es Este Poder andar Lo mejor que se pueda Si se puede ganar Una etapa mejor ¿No? Y bueno Tenemos gente Muy joven Y gente Que Con mucho futuro ¿No? Y Que pueden llegar A hacer el vuelo ciclista Se sintió un poco Después del 80 kilómetros Ya veníamos un poco Este Con dolor de pierna Pero bien Ayer se hizo una fuga No pudimos conectar Ninguno del equipo Este Y bueno Vamos a intentar Hoy agarrar Alguna fuguita A ver si Si podemos ¿Esa es la idea O el objetivo Etapa tras etapa? Si Si No se Solo Si Porque está No No estamos De punta Con los tiempos Pero Lo mejor De pasar Agarrar Alguna fuguita Entrar En algún Embalaje Y eso Es más o menos Lo que planeó El técnico No deja de ser Un desafío Para ustedes Como equipo Ah no Más bien Intentar Llegar Los siete Competidores Vuelta del Uruguay Con invitados Con participantes Extranjeros Bueno ¿Cómo está Haciendo esta competencia Para la gente Del Manizabala De la República Argentina? Bienvenido Un gusto Muchas gracias Por la atención Por recibirnos Por tenernos en consideración Bien La verdad que bien Nosotros ya estamos Casi finalizando la temporada Así que Llegamos Desde fines de agosto Corriendo Tratamos de De hacer un buen papel Y bueno Perder el menor Tiempo posible Son etapas largas Una vuelta De las más largas Que corremos durante el año Ayer lograron Ubicar uno de los competidores Adelante En la fuga Y ser protagonista De lo que fue La escapada más importante Si La verdad pensamos Que era más numerosa La fuga Primero había Entrado Abraham Paredes Y Camilo Después se seleccionó Un poquito más Y quedaron esos 18 Donde Tuvo la posibilidad De estar Siendo parte de Camilo Y bueno Faltó poquito Para llegar ya Ahí en la entrada De la ciudad Y los conectaron ¿Cómo ven ustedes Desde Argentina Con otra óptica Lo que es el nivel De esta vuelta Del Uruguay? Bien Yo hacía años Que había venido Y la verdad Que Hay momentos De tensión Lo que pasa Que los primeros días Las fuerzas Están igualadas Todos van para adelante El que quiere disputar El que no quiere Perder puesto O el que viene Solamente con la intención De cumplirla Sabe que quiere aguantar Un poquito más En el pelotón Por ahí hay días De riesgo De peligro Que con el viento Que había en la primera etapa Por ahí hay muchos momentos De tensión Pero yo creo que Con el paso de los días Se va a ir normalizando Cada uno Encuentra su sitio En el pelotón ¡Gracias! Tercera etapa De la vuelta De Uruguay Se ponía en marcha Freddy Sí señor Nos vamos de Durazno A buscar la ruta nacional Número 14 Que nos va a llevar Hasta la ciudad de Trinidad Y ahí Nos vamos a meter En ruta 3 Rumbo a Andresito Antes de la alargada Incidencia Que vamos a estar Mostrándoles aquí En la pantalla De Canal 5 Presentamos el comentario De Nazario Pedreira Nuestro analista De lo que es Esta vuelta del Uruguay Y lo que se venía En la jornada de hoy Tercera etapa Hoy Durazno-Trinidad Pero no son Son 40 kilómetros Son 160 Porque vamos a ir Hasta Trinidad Seguimos hasta Andresito Y volvemos para llegar A la Santísima Trinidad De los Porongos Esto es un ida y vuelta En la ruta Con viento A favor cruzado Y a favor Y en contra cruzado Ida y vuelta Cerro Largo Ayer se apoderó Con Agustín Moreira De la malla oro De la carrera Está todo muy apretadito A un segundo Está el brasileño GOR Y para abajo Después está Agustín Alonso Está Pablo Ancheri Está Roderick Asconegui Está Giacinte Y están todos los que están Apretaditos en la contrarreloj La carrera está Apretadita Es muy posible Que la contrarreloj Del día Marte En Paisandú Sea la que Que desarme El mazo De la baraja Nuevamente Hoy esperamos Que Cerro Largo Se ponga la carrera Al hombro Manejando adelante Con la escalera Seguramente Va a estar allí También La federación De Cerro Largo Seguramente También veremos En las imágenes De la ruta Como los demás Equipos Al costado De la escalera De Cerro Largo Arman su escalera En el caso Del Villa Teresa Lo que vimos ayer Ahora van a ser Los brasileros Los que van a ir En el tercer perdaño El láutico de Cufré Bueno, en fin Creo que hoy Más que nada Se va a jugar Por esas bonificaciones Y ese tiempo cortito Que hay En los primeros De 10 de la general Estamos hablando Que en 20 segundos Están todos Ahí entre los 10 Y son todos Que tienen grandes posibilidades En la contrarreloj Así que Hoy de esperar Una etapa Donde La formación De los equipos Sea la que comande Y una parte Un punto y aparte Para los premios especiales Ahí el Seba Rodríguez En la batalla Que va a tener Con el argentino Juan Cruz Del 33 de San José Perdón Y en el premio Cima Ya un poquito más despegados Los anduceros Con Peculio Esas van a ser De alguna manera Los agregados Lindos de ver Tenemos el premio Sprinter En la entrada De la ciudad de Trinidad Donde seguramente Habrá muchísimo público Y bueno Y más o menos Por ahí Va a venir la etapa Dejábamos un durazno Con el pelotón La carrera ya comenzaba Allí comenzaban a rodar Los del club ciclista Cerro Largo En la punta Con Arnal Muniz Y también con Leónel Rodríguez Aquel de Rosa Pero el Villa Teresa Se venía por el centro Por afuera Con Ivo Baker Con el Mariano Defino El Villa Teresa Luciendo hoy Brazalete negro En el brazo derecho Homenajeando A Oscar Pato Sartore El equipo rojiblanco De Montevideo Cerro Largo tomaba La punta De este pelotón Las primeras incidencias Los primeros metros El ritmo iba arriba Y ya iban quedando Algunos rezagados Como el caso De Juan Castaño El del Peñarol de Colonia Por allí estaba también Richard Cabrera Y Sebastián Farachi La gente del Ateneo De Piriápolis Junto a Sebastián Jiménez El de la Federación De Cerro Largo Algunas unidades Que perdían contacto Miren allá A la derecha Arriba en la pantalla Como van los de punta Se apretaba la escalera A la izquierda De la ruta Y va arriba Lo que decíamos La velocidad del grupo De punta Y los de avanzada Se iban Se fragmentaba el grupo En varios lotes Aquí vemos la punta Con Fernando Méndez El del San Antonio Nuevamente Ivo Biker Gente del Villa Teresa En los primeros lugares De este pelotón Principal Cerro Largo También Tomando lo que era La iniciativa En esta instancia Allí va el Piojo Matías Presa El último ganador De Rutas de América Se posicionaba En los primeros lugares De este pelotón Principal Terro Largo Era el que hacía La punta En la salida Dejando atrás La ciudad de Durazno Ya rumbo a Trinidad La ciudad de Durazno Al exhibition Al Alegio ых Ni La La etapa ya desde los primeros kilómetros, desde los primeros metros, podríamos decir que los pedalistas comenzaron a recorrer rumbo a Trinidad, fue muy intensa, con una velocidad muy pero muy alta por momento, y con ataques constantes, en especial de aquellos que estaban bien ubicados en la general individual, teniendo en cuenta, Freddy, que se venían los bonificados. Claro, entre 32 competidores, solamente un minuto los separa, es decir, del 1 al 32, un minuto, y ¿sabe qué? Usted lo va a vivir. Miren los dos primeros embalajes bonificados, que tienen mucho de especial para la clasificación general. El pelotón recostado sobre la izquierda va a buscar la primera meta volante de esta mañana, tercera etapa, hay hombres que ya se van acomodando, allá apareció Francisco Chamorro, está André Gor, ahí se va moviendo todo el pelotón principal, vamos a ver, ahí está Ivo Baker, que va buscando la punta, aparece Pablo Ancheri, está un poquito más adelante, atención, va Santiago Pérez, el representante de la La Roja de Santa Lucía, está Fernando Méndez, cuando aquí va a comenzar el ataque, atención, allá va lanzado a fondo y aparece el Maya Oro Agustín Moreira. Aparece Moreira para controlar en el tercer lugar, de punta el Piojo Presa, la segunda para Agustín Alonso, el Villa Teresi y Cerro Largo se intercalan en la punta, está Moreira, la rueda, aparece Roderick Asconegui, el quinto lugar es para el que iba Maya hasta ayer, el brasileño André Gorel del Fumbic, los cuatro de punta, Presa es el que levanta el embalaje, se juega la primer meta volante bonificada, pero contraataca Asconegui por la izquierda, bien contra la banquina el del Villa Teresa, se impone de primera con muchísima velocidad, metros de ventaja sobre sus perseguidores, ir hacia atrás Asconegui, viene dominando con total autoridad, se va a adjudicar la primer meta del CIMA, que es bonificada, así está, primero Asconegui, segundo el competidor Favro Ancheri del Boca del Cufré, la tercera posición para Agustín Moreira, para el Maya líder de la Vuelta del Uruguay, tuvo tercero, bonificó un segundo, ganó Roderick Asconegui, que roba los primeros tres segundos en esta tercera etapa, rumbo a la ciudad de Trinidad, el grupo que allí sigue, de punta y bastante estirado. Señor, y con esto ya descuenta, otra vez Roderick Asconegui comienza a descontar, en la clasificación general, lo que sí es importante que Agustín Moreira, ha aumentado en un segundo la diferencia con respecto a André Cor, a la punta y lo tienen ahora, pasando por un costado, allí está Matías Presa, está Agustín Alonso, está más atrás mirando sobre su hombro de derecho, está Roderick Asconegui. y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Cuando van de competencia, 36 kilómetros, 300 metros. Segunda meta volante de esta mañana en el parcial 3, Durazno Trinidad. Allí está una cazaquilla que se despega del pelotón. Me da la sensación que es Agustín Alonso. Aquí viene el del Villa Teresa. ¡Top! Pasó Agustín Alonso con la camiseta blanca de mejor uruguayo. Se vienen por el segundo lugar Rodríguez Asconegui. Está Sebastián Rodríguez. Me dio la sensación que fue el piojo presa para mi segundo presa. Tercero Asconegui. Veremos qué indica el jurado en una definición muy, pero muy ajustada por el segundo lugar. Creo que en la raya tiró la máquina el trinitario Rodríguez Asconegui para ser segundo. E imponerse sobre el piojo Matías Presa al de Cerro Largo. Tenés toda la razón del mundo. Primero Agustín Alonso para nosotros. Segundo Rodríguez Asconegui. Tercero Matías Presa. Segundo Freddy que vale en oro porque Alonso que hoy porta la camiseta blanca, la de mejor uruguayo, el mejor uruguayo de la general, es Agustín Moreira. Pero obviamente va de amarillo. Entonces el que porta la camiseta de mejor uruguayo es Agustín Alonso, el del Villa Teresa. Freddy cuando viene otro grupo a pasar aquí en los ingresos a Trinidad. Top Gonzalo Moreira, el hombre de la La Roja de Santa Lucía, pasó a este grupo que ya perdió 43 segundos con respecto al cabeza que fue Agustín Alonso. Sigue lo que es el pasaje. Aquí está el chico Marandino, el del Atenas de Mercedes. Un desparramo brutal en ruta 14. Quedan para el final de la etapa 108 kilómetros en esta mañana. Se fueron los bonificados. Aquellos bien ubicados en la general robaron segundos, ya de manera parcial con algunas variantes. Pero ahora se venía la escapada más importante de la mañana. Primero dos que habían salido, luego un quinteto que se conformó adelante y que hizo incluso mover lo que era la general, Freddy. Sí, señor. Los primeros en romper el fuego, los dos del San Antonio de Florida. Sebastián Rodríguez y Fernando Méndez que salieron rápidamente por la izquierda. Nadie los fue a buscar y simplemente después engancharon detrás. Honig, el hombre del Global Team, conjuntamente con Nicolás Méndez y con el representante, el chileno Abraham Paredes, el hombre de Maní, Albardón. Que fueron tomando paulatinamente en la ruta 3 para conformar ese quinteto que ustedes van a vivir a través de la pantalla de Canal 5 en el living de su casa. Trinidad cada vez más cerca. Termina la ronda de embalajes especiales con las últimas dos metas volantes. Más allá de los ataques en los primeros kilómetros, primer intento de escapada que logra sacar algunos metros y logra consolidarse en la punta. Tras lo que fue el pasaje por la ciudad de Trinidad, dos protagonistas son los que salen a hacer la vanguardia. Se paran en los pedales aquí, en la pendiente van recostados bien sobre la izquierda de la ruta. Dos camisetas del San Antonio de Florida, Freddy, atención que uno de ellos, también el otro, pero uno por sobre todo, con mayor incidencia en la clasificación general individual. Sí señor, Sebastián Rodríguez, tomado de la parte baja del Manurio, en la cámara de Joshua y a la rueda Fernando Méndez. Son los dos hombres del San Antonio que abren la marcha en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay por ruta nacional número 3, viento cruzado. De la derecha hacia la izquierda, allí está Sebastián, limpiándose con el dorso de la mano de las fosas nasales. Ahora pasó por su izquierda, Fernando Méndez, lo lleva en la punta del asiento. Pedaleo parejo, redondo, 53-11 para Fernando Méndez, 55-13. Me parece que tiene en el piñón de atrás, que lo tiene en la rueda trasera, que lo tiene Sebastián Rodríguez. Y a 32 segundos viene el pelotón principal, Álvaro. Vamos a quedarnos un poquito para ver la escalera del pelotón, mientras los dos van cambiando de senda. Ya se viene de izquierda hacia la derecha, qué lindo pavimento que tiene el hormigonado de la ruta nacional número 3. Persiste la escapada de los del San Antonio de Florida. Trabajan, se entienden nuevamente el frayventino Sebastián Rodríguez. Al igual que ayer, siendo protagonista en la punta, hoy con su compañero de equipo. Ayer, integrando lo que fue la escapada más importante con 18 fugados. Ya se viene el grupo, allí está con la presencia de Joaquín Castro, el de la Federación de Cerro Largo. Pasa el de camiseta color rosa, que es el que luce la camiseta del premio regularidades. Lionel Rodríguez es el ganador de las etapas. Está el río branquense, el competidor Adrián Tavares. Aparece también allí la camiseta del Paisandulil, con la presencia de los competidores del FUMIC, que se vienen a la punta. Ahí está Alonso, está Daniel Viera, aparece el argentino Anacoreto, va a la punta Alejandro Acton. Aparece Lucas Piano, son algunas de las camisetas que se vienen hacia adelante. También está el Santi Pérez, el juvenil de las Alas Rojas de Santa Lucía. Aparece en el medio la experiencia del Tano Ricardo Guedes. Pero Cerro Largo Freddy, en la punta, sigue mandando el accionar de este grupo. Allí está Jorge Yesinti, y acá adelante aparece en este momento Hernán Muniz, John Hernán Muniz. El que está allá con la camiseta rosada, es el representante del Cerro Largo. Cuando atención, ataca y salió parado en los pedales. Rainer Honig, el representante del Global Team, va a buscar la punta. Se conformó un quinteto de punta a los dos del San Antonio. Se sumaron otras tres unidades. Atención, que está Fernando Méndez, el del San Antonio, y el frayventino Andrés Sebastián Rodríguez. Los dos del San Antonio de Florida, que fueron los primeros en irse adelante. La grifa número 51, el que viene bajando allí por la derecha de la escalera, es Fernando Méndez. El de punta es Andrés Sebastián Rodríguez. Pero atención, Freddy, que están otros tres competidores que se vinieron hacia adelante también para integrar este quinteto de avanzada. Está Rainer Honig, ustedes lo tienen de camiseta celeste, el hombre del Global System. Ahora va pasando por su izquierda, Abraham Paredes. A la rueda está Fernando Méndez. Ahora va ingresando más atrás, Nicolás Méndez, del barrio Artigas, de 33. Y en la rueda está Sebastián Rodríguez. Se lo reitero, allá está Fernando Méndez, Nicolás Méndez, Sebastián Rodríguez, Rainer Honig y cierra Abraham Paredes. Los cinco hombres que en este momento, por ruta 3, rumbo a Andresito, van marcando el paso de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. La cámara de Pablo Bruno les indica que desde el móvil 1 estamos viviendo esta incidencia donde han sacado una ventaja que puede ser realmente muy importante cuando estemos llegando a Andresito. Embalaje correspondiente a lo que es el Premio CIMA, el último de esta especialidad en la mañana de hoy. Quedan 61 kilómetros para el final de la etapa con los punteros que parecen seguir abriendo la marcha, Freddy. Sí, señor Premio CIMA, Habitat, los cinco punteros que se mantienen. Y ustedes pueden ver en la cámara de Pablo Bruno que allá en lo alto de la cuesta ya se recorta el pelotón principal. Allí están las cinco unidades. Veremos qué pasa porque los del San Antonio de Florida, tanto Sebastián Rodríguez como Fernando Méndez, están muy bien ubicados en la clasificación general individual. Cabe indicar que ya no hay más bonificados en la ruta. Sí, señor, y viene encerrado contra la derecha. Allá vienen para buscar el empanaje. Todavía no se ha levantado la bandera cuadros roja y blanca que le señala el punto. Ahora sí, allá aparece el del casco blanco, es Fernando Méndez. Prendido a la rueda, su compañero Sebastián Rodríguez. Más atrás está Jony. Luego, Abraham Paredes cierra la marcha en este enteante el Nico Méndez que los va a atacar por adentro. Atención que se vienen en los últimos 250 metros. Comienzan a cizaguear de izquierda a derecha. Está la cazaquilla de Nicolás Méndez del barrio Artigas de 33 que se viene dominando. Que viene para imponerse con autoridad desde punta. Lo contraataca Paredes. Allí está para mí Méndez. Segundo Paredes. La tercera para Fernando Méndez. Ganó Nicolás Méndez, el del barrio Artigas de 33. Segundo Abraham Paredes, el competidor del Manizabala de la República Argentina. Y la tercera para Fernando Méndez, el del San Antonio de Florida. Pasaron los cinco punteros. Bueno, en primer término, como decíamos, cerró largo manejando la escalera. Pero lo atacó desde el principio, desde Durán a San Antonio. Si hay hasta ahora un reconocimiento por la combatividad, yo creo que se lo lleva el Seba Rodríguez con Crece. Que además, también pasó por los premios especiales, que él está ahí arriba. San Antonio mandó dos para adelante. El Seba Rodríguez y Fernando Méndez. Con esto también, en la clasificación por equipo en la ruta, está siendo el puntero por equipo. Pero allí adelante también se sumó, después de pasar Trinidad, el chiquito Méndez. El Nico, que ganó el premio de la cima y se vuelve a meter en la carrera por los punteros. Último embalaje correspondiente al premio Sprinter. Ingreso en Grutas del Palacio. Aquí se vienen los cinco punteros. Viene dominando Andrés Sebastián Rodríguez, el del San Antonio de Punta. Allí está, segundo. El competidor, Nicolás Méndez del Barrio Artigas. Y la tercera para Paredes. Ganó Andrés Sebastián Rodríguez, el del San Antonio de Florida. Sobre la ruta 14, transcurren ya 25 segundos del pasaje de los cinco punteros. Y la victoria de Sebastián Rodríguez, el del San Antonio de Florida. El fraibentino suma puntos para lo que es esta clasificación especial. Pero a tener en cuenta, porque hay mucha decisión, Freddy. Están trabajando los cinco punteros, pero además trabajando a un ritmo muy, pero muy interesante en lo que va de esta escapada. La más importante, sin ninguna duda, de esta etapa entre Durazno y Trinidad. Se venía al final la diferencia caída de los cinco punteros con relación al grupo. Uno, cinco punteros que terminaron siendo absorbidos finalmente en los últimos kilómetros. Sí, señor. Cuando llegamos a Gruta del Palacio estaban a 2.42 el pelotón principal. De ahí el MAS comenzó a trabajar con escalera cerrada, con la gente de Cerro Largo, con la gente del FUBIC, con la gente del Villa Teresa, para no poder reposiciones dentro de lo que significaba la clasificación general. Ustedes lo van a tener en un instante, una llegada con mucho público, como nos tiene acostumbrado la Santísima Trinidad de los Porongos. Ingreso a Trinidad. Los locatarios se iban hacia la punta para buscar la victoria de la etapa. Allí está Federico Bonina, el representante del Audax de Flores. Tomado de la parte alta del manubrio sobre la derecha, parado en los pedales, van a ingresar en la ciudad de Trinidad. Reiteramos, aquí están lanzados a fondo y ojo, que están buscando la posición y los 10 segundos de la bonificación. Aparece el Nacho Maldonado, es el que va de punta, el del Unión 33 Vergara. Por así está Caorzi, con una camiseta del barrio Artigas. Creo que es un pierre, es el cuarto lugar para el argentino Alejandro Acton. Aparece Juan Echeverría, el del Paisandulil. Así también las primeras ubicaciones. Ese de amarillo es Caorzi, el que se abre allá contra la gente prácticamente. Aparece el Piojo Presa, comandando Cerro Largo, que buscaba llevar a Lionel Rodríguez cuando salta desde atrás. Sorprende allí en esa curva el camiseta celeste, el juvenil Pablo Bonilla. Ahí va, tomado de arriba, miró hacia atrás sobre su hombre izquierdo, Pablo Bonilla, que tiene la camiseta de promesa olímpica. El hombre de 33, que en mayo se nos va para Europa nuevamente. Ahí está, mira nuevamente para atrás, a ver si viene alguien a buscarlo. Y están en la definición de la etapa. Se juegan los últimos kilómetros, ataque tras ataque. Lo toman a Bonilla, salta ahora el brasileño Erlan Aita. El del club ciclista Tacuarembó. Arifa 191. Lo absorbeían y rápidamente salía otra camiseta del Audax. Ahí salió el flaco Caravaggio. El Fernandino, pero de oriundo de aquí, de Trinidad. Allí van lanzados a fondo ahora por la ruta 3, buscando el parque centenario para girar por Carlos María Ramírez, rumbo a la plaza Echeverría. Los locatarios se ilusionaban, pero lo tomaban bien en la curva Caravaggio. Y así se venía el grupo. Ya aparecían otras camisetas. Estaba la gente de la armonía. Quieren sacarlo a Caorzi. Ahí vemos el trabajo de Almada, que lleva la rueda a Caorzi, que es el del amarillo. Pero de atrás Cerro Largo lo corre. Presa de punta, Lionel Rodríguez en el segundo lugar. Tercero queda Agustín Moreira, el mayor líder de la vuelta. Se viene el final. Se viene el final. Van a atacar. Faltan 500 metros. Vamos a ver qué pasa. Van a tomar a los dos jugados. Van a pasar de largo. Pasa de largo. Presa llevando en la rueda a Lionel Rodríguez. Y tercero va Agustín Moreira. Con Cleber Ramos de punta al de Fumic se viene. Pero atención que contraataca también la presencia de Moreira. Aparece Asconegui. Dominando allí Pablo Anchieri para imponerse. Viene de punta Anchieri. Va a ganar Anchieri, sí. Primero Pablo Anchieri. Del Bocas del Cufre. Segundo Roderick Asconegui. Y la tercera ubicación para Lionel Rodríguez. Segundo Asconegui del Villa Teresa. Tercero Lionel Rodríguez. El defensor del club ciclista Cerro Largo. La cuarta para el brasileño André Gorr. Y la quinta para su compañero de equipo, el brasileño Cleber Ramos. La etapa fue para Pablo Anchieri. Bocas del Cufre. Segundo Roderick Asconegui. Y tercero Leonel Rodríguez. En la general es ahora Maya Oro. Pablo Anchieri. El segundo lugar para Roderick Asconegui. Tercero Agustín Moreira. Cuarto André Gorr. Y quinto Agustín Alonso. En el premio Sima Ávita lo lidera Enrique Peculio. Diez puntos. Segundo lugar Nicolás Méndez con seis. Y tercero Juan Caorci con cuatro puntos. En el premio Sprinter Esencial. Está primero Sebastián Rodríguez con nueve puntos. Juan Cruzosa el argentino con siete puntos. Y Agustín Alonso tres puntos. Pablo Anchieri. Representando al náutico de Bocas del Cufre. El carmelitano para la institución de San José. Y sin lugar a dudas hoy fue una linda etapa. Porque además de ganarla acá en Trinidad. Rescataste la malla de líder de la clasificación general. Esa por la cual pelean muchos ciclistas que es la malla de oro. Buenos días. Bueno. Muchas gracias. Contento de más que nada cosechar lo que tanto se ha entrenado. Trabajado. Y dedicado uno que es el deporte. Así que contento y orgulloso de poder vestir la malla amarilla. Que es una de las... La Vuelta del Uruguay es una de las más viejas de América. Así que contento y bueno. Más que feliz. ¿Cómo hicieron para romper el fuego de la escalera de la gente de Cerro Largo que traía? A Leonel Rodríguez para embalar. No. En un momento... Por supuesto que ellos son más que responsables de la carrera. Pensando que tiene mucha gente que hace la contrarreloj. Entonces, eso es más que obvio decirlo. Que son responsables. Y también el FUNVI. Entonces, en un momento cuando estuvo un poco de peligro la etapa. También nosotros somos responsables de que queremos obtener triunfo. Y bueno. Y como tal, nosotros trabajamos con un compañero para tratar de agarrar esa fuga. Y bueno. De esa manera se pudo llegar a embalar. Que tampoco fue nada fácil estos últimos 4 o 5 kilómetros. Pasado mañana seguramente se puede romper la general. Cuando corramos los 25 kilómetros contrarreloj en la ciudad de Paysandú. Sí. Esa va a ser... No sé si bisagra. Pero sí va a ser una etapa importante. En la cual va a discernir bastante el grupo de los que estén adelante. O de los que estén disputando. Y bueno. Después lo bueno que queda. Muchísimas vueltas por delante. Y bueno. Como he comentado. Somos un equipo no grande en número. Sino que tratamos de utilizar la cabeza más que nada. Y estar en los momentos justos. Porque a veces cuando uno mucho abarca poco aprieta. Entonces tratamos de hacer lo más inteligente posible. Y bueno. Gracias a Dios se dio un triunfo. Que es importantísimo tanto para el club como lo personal. Y para todos los compañeros de equipo. Y bueno. Recién comienza. Roderick Asconegui. Hoy descontó 5 segundos en la clasificación general. Y se acerca a la punta. Además un muy buen trabajo en la ruta. Ahí metiéndose con la gente de Cerro Largo. Tratando de cortarle la escalera. La verdad que contento con el resultado de la etapa de hoy. Pudiendo bonificar segundos importantes. Ya que bueno. Así se definen las carreras hoy en día. Así que bueno. Mientras más ventaja tengamos para llegar a la crono mejor. Así que veremos cómo se va planteando la carrera. Esta etapa tiene un significado muy especial. Se denominó Oscar Pato Sartore. Y tu viejo corrió con él. Sí, sin duda. El Pato es un amigo de toda la familia. Lamentamos mucho de la pérdida. Un fuerte abrazo para todos. Para Manota. Bueno, para los hijos. Para toda la familia ahí. La verdad que algo triste, ¿no? Así que nada. Un fuerte abrazo para toda la familia. ¿Qué pasa mañana? Bueno, mañana hay una etapa que depende cómo esté el viento. Es lo que va a suceder. La ruta 14 yendo para Mercedes es bastante dura. Así que bueno. Van a haber varios ataques. Y esperemos que el viento esté en condiciones para hacer daño. Así que vamos a ir tranquilos analizando la etapa kilómetro a kilómetro. En un momento, Fernando Méndez San Antonio de Florida en la ruta. Hipotéticamente llegó a ser líder de la clasificación general. Fue un momento realmente más que importante, Fernando. Sí, la verdad que sí. La idea era salir a buscar el sprinter con el CEO. Y bueno, después cuando vimos que había diferencia, ya era ganar la etapa. La verdad que hoy en particular quería ganar la etapa. Era el cumpleaños de mi hijo. Y bueno, no se me dio. Pero bueno, la idea era dar todo hasta el final. Como siempre lo hacemos. Y bueno, si podíamos quedar líder o descontar en la general. Era la idea. No se dio. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando. Y bueno, vamos a seguir luchando. Como dicen los españoles, ¿llegó la pájara? Bueno, sí, no. Lo que pasa es que veníamos bien. O sea, entró la fuga. No te voy a decir que no. Después de muchos kilómetros. Éramos poco. Pegó mucho el viento. Y bueno, atrás me parece que empezó a entrar mucha gente. Entonces, nos empezaron a descontar rápido. Y bueno, igual quedan siete días. Vamos a seguir intentando. Y bueno, falta mucho todavía. Estamos con Ivo Baker. Se disputó la tercera etapa. Y sigue siendo el mejor Sub-23. Defiende al Club Atlético. Villa Teresa, felicitaciones. Por tercera etapa consecutiva. Vistiendo la naranjada. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias. Sí, se me está dando. Viene llegando ahí porque sí, nomás. Y está. Hay que defenderla ahora. ¿Estás cansado? Y sí, un poco. Fue rápida hoy. Al ser tan corta, más explosiva. Lo intentamos con el equipo ahí. Y bueno, sí, un poco cansado, sí. Pero ahora recuperar. Roderick se acercó en la clasificación general. Descontó cinco segundos. Tuvieron que trabajar de firme y decidido para tomar a los cinco que habría en la marcha. Sí, claro. Ya de entrada sabíamos que el Roderick era candidato, ¿no? Y más en Flores, que es acá. Y es un plus para Roderick. Y bueno, lo intentamos traer lo más adelante posible. Y quedó ahí por suerte. Juan José Ibarra, ex ciclista, maragato, con los colores del náutico de bocas del Cufré. Además, feliz y contento por esta victoria de Pablo Ancheri. Yo creo que el viejo, el baby Ibarra desde allá de arriba, debe estar loco de la vida. Felicitaciones, Juan. Muchísimas gracias, Freddy. Y bueno, sí, te podrás imaginar. Es una emoción muy grande esto que estamos viviendo. Para nosotros, digo, un club relativamente nuevo, que ha venido creciendo poco a poco. Y bueno, esto, Pablo, la verdad que es una tremenda emoción para todos. Y indudablemente, mi viejo de arriba lo debe estar, y mi hermano también, ¿no? Tremenda alegría. Un símbolo del sacrificio de la gente. Exactamente. Este, fue una etapa que sabíamos que la teníamos que buscar, que se podía dar, y ya veníamos pegando en el palo en las dos primeras. Y bueno, sabíamos que si lográbamos esta etapa, podíamos quedar con la malla. Y bueno, se nos dio hoy, y ahora disfrutar. Podio en Trinidad, los tres primeros de la etapa reciben la premiación. Allí por parte del intendente Fernando Echeverría, el intendente de Flores, Donal Rodríguez, el del club ciclista Cerro Largo, tercero en el parcial de hoy. La segunda ubicación para el locatario, el defensor del club atlético Villa Teresa, Roderick Asconegui, el ganador fue Pablo Anchieri, el carmelitano del náutico de Bocas del Cufré. Allí los tres, los premios, las medallas correspondientes, posando para los reporteros gráficos, también para las cámaras de Canal 5. Camiseta del mérito deportivo, premio Ayala para Santiago Nicolás Méndez del barrio Artigas. Y recibiendo el dorso, está también la presencia del Revelación, Fernando Méndez, el del San Antonio, premio FENAPES. Ese es el combativo, Abraham Paredes del Manizabala, la camiseta de Sidra Julio 25. La promesa olímpica del Comité Olímpico Uruguayo para Pablo Bonilla, el 33 de Vergara. Prosiguiendo con el podio, está el premio Sima Habitav, camiseta que sigue vestiendo Enrique Peculio, el del Paisandulil. Luego vamos al sprinter, sprinter de agua esencial para Sebastián Rodríguez, del San Antonio de Florida, la Sud 23 para Ivo Baker, granja Fraquia para el representante del Villa Teresa. La camiseta de mejor uruguayo, el mejor uruguayo es Pablo Anchieri, del Náutico. Camiseta de Pinos de la Carolina, repite Pablo Anchieri también, con lo que es la camiseta regularidad, la camiseta vida, para el carmelitano del Bocas del Cufré, y obviamente que se viste hoy de líder, con la amarilla, con la de puntero, con la malla oro, la de la Secretaría Nacional del Deporte, Pablo Anchieri, el nuevo líder, en la Vuelta Ciclista del Uruguay. Bueno, final de etapa en Trinidad. Al principio habíamos dicho de que el Cerro Largo iba a manejar la carrera. Efectivamente, pero le costó, ¿eh? Le costó porque hubo, pasando en Trinidad, se convirtió una ruta que vivía desde Durano. La gente del San Antonio de Florida, para nosotros hoy, llevaría los aplausos a la constancia al ataque. Siempre la buscó, siempre la buscó Sebastián Rodríguez, el hombre del Malla Verde, el líder del premio Sprinter, pero que sí llevó definitivamente, pasando Trinidad, a su compañero Fernando Méndez, y junto a los compañeros de Escapada, fueron los que llegaron a tomar hasta dos minutos y medio a la altura de la Gruta del Palacio, en el último Sprinter de la ruta, y prácticamente los toman en la entrada de Trinidad. Tuvo que trabajar el Cerro Largo, pero, ojo, que no fue Cerro Largo solo, también allí pusieron a trabajar la gente del Náutico de Cufré, la gente del Villa, que no había escarrado la Escapada. Vinieron a la meta, y lo comentamos nosotros durante la ruta. El ganador de los dos días anteriores, Leonel Rodríguez, tiene que hoy empezar a trabajar en la escalera de Cerro Largo, porque tienen que llevar la carrera adelante, porque tenían al líder, y eso beneficia, entre comillas, al primer rival que tiene, o por lo menos tenía, porque en las otras dos etapas fue el segundo, Pablo Ancheri. Hoy, Pablo Ancheri puso la chapa, se impuso aquí, lo hablamos con Pablo, cuando lo felicitamos a la bajada del podio, me dice, bueno Nacho, se dio, pero yo ya venía buscando, dice, no necesito que tenga que trabajar Leonel Rodríguez acá con orgullo, ¿verdad? Lo puedo hacer por mi fuero. Y así fue, y se lleva el hombre del Náutico de Cufré la etapa muy merecida. Pero además, se lleva la camiseta oro. Con esa bonificación queda puntero en la general. Yo no voy a decir de que el Náutico de Cufré mañana va a asumir el rol que hoy tenía Cerro Largo, porque esto está todo muy reguladito, son todos segunditos. Ahí está Roderick Asconegui, que en el primer CIMA bonificado demostró que tiene mucha potencia, salió de atrás, lo ganó con soltura, inclusive se cortaron. En un momento en la ruta había perdido ese corte Jorge Yacinti, y como decimos nosotros en el ciclismo, no le bajaron la pata, se pararon. Pero bueno, habrá que ver. El brasileño Bor estuvo ahí adelante. En ese sprint, él pasó adelante, quedó en el corte. Hoy está ahí metidito y queda a siete segundos de la malla. Esto yo creo que va a seguir así hasta el día de la contrarreloj en Paysandú, donde se desempata definitivamente, y ahí sí iba a tomar un perfil más claro la general. Pero, reiteramos, el náutico de Cufré va a vestir la camiseta, tiene grandes probabilidades de seguir hasta la contrarreloj, porque Ancheri va a seguir embalando y bonificando, y los demás que están ahí arriba en la clasificación general no es que vayan a buscar, salir a buscar tiempo para adelante. Van a dejar que la carrera no saque tiempo nadie. Entonces la van a llevar parda, como decimos nosotros, hasta la contrarreloj. Los premios especiales, Consolida Alceba Rodríguez, la camiseta verde del premio Sprinter, y Peculio, la del premio de la cima. Nosotros nos veremos mañana en una etapa que va a ser Ruta 57, Viento Cruzado, y generalmente en la Ruta 2 siempre está muy a favor y cruzado para Mercedes. Así que va a ser de alto promedio lo que presagiamos. Hasta mañana. Es un verdadero placer volver a recibirlos a ustedes, volver a recibir la Vuelta del Uruguay en un departamento tan apasionado del ciclismo, gracias a los grandes ciclistas que han pasado por acá y que nos han hecho vibrar durante muchos años con logros importantísimos. Y nos siguen haciendo vibrar porque hoy tenemos ciclistas destacados también que vienen peleando. Hoy tenemos a Roderi que va a estar en el podio, lo queríamos ver primero, pero bueno, a veces cuando hay competencia esas cosas no son tan fáciles. Pero lo importante es poder recibir nuevamente la Vuelta del Uruguay. Nos vimos hace poquito tiempo recibiéndolos cuando las rutas de América. Y bueno, seguir trayendo este deporte, este deporte que en esta instancia que está recorriendo todo el país también, los diferentes puntos de hacer conocer el Uruguay y de que los ciclistas también puedan disfrutar y desplazar sus potencialidades en los diferentes puntos. Así que bienvenidos al departamento, que disfruten. De esta manera, tras la victoria de Pablo Anchieri, tras el cambio en la clasificación general individual, lo más resonante que dejó esta jornada de la Vuelta ciclista del Uruguay es que Leónel Rodríguez quebró lo que era su racha. Allí apareció Anchieri para imponerse y también para generar cambios en la clasificación individual, para vestirse de oro el carmelitano del Boca del Cufé. Freddy, cambios importantes pensando también en lo que se viene para el desarrollo de ahora el más de esta Vuelta ciclista del Uruguay. La clasificación general que tiene a este carmelitano se le está dando Pablo Anchieri para satisfacción del equipo que dirige Juan José Ibarra. La gente de Boca del Cufé loca de la vida porque mañana rumbo a la ciudad de Mercedes Pablo Anchieri se va a vestir de amarillo y ahí seguramente va a tener atrás de él como se dice habitualmente le van a estar soplando la nuca tanto la gente del Cerro Largo como la gente del Villa Teresa. Punto final para esta entrega de Canal 5 programa resumen de la Vuelta ciclista del Uruguay en su edición número 78 ya estamos culminando Freddy, ha sido un placer compartir toda esta información las imágenes todo el trabajo de los compañeros para los televidentes para que puedan disfrutar lo que ha sido esta etapa muy pero muy importante en este capítulo de la Vuelta del Uruguay mañana llegamos a un lugar preferencial dentro del ciclismo uruguayo como es la calle Grito de Asensio paralela a la Rambla de Mercedes y al Río Negro ahí será un mundo de gente desde que bajemos de la Ruta 14 para meternos dentro de la capital la Reina de Lum muchas gracias Freddy lo espero mañana hasta mañana de esta manera llegamos al final de esta entrega de Canal 5 con toda la producción todo lo que ha sido este trabajo nos volvemos a encontrar en la próxima jornada buenas noches para todos y Gracias por ver el video